Sí, por favor, que ya me lo han pedido mis padres. Pues tenemos ahí a Patricia Ruiz Guevara, una crack, una amiga, una compañera de la carrera, más joven que yo, cago en la mar. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cuándo empezaste tú? Yo empecé en 2003, ¿cuántos años te seco? 2009. 2009, yo estaba ya terminado casi, o terminando, vamos. Sí, era el veterano de los inalcanzables que decíamos, esta gente ya sabrá todo. Sí, hombre, no sabemos nada. De hecho, ¿no te pasa que sales de la carrera y dices, he aprendido mucho más después de la carrera? Es decir, la carrera te da como habilidades o actitudes, pero yo he aprendido mucho más después que durante la carrera, vamos. Mucho, mucho más. Claro, es un aprendizaje muy distinto porque tanta teoría y abstracción, uno no siente realmente para qué le va a servir después. Así que almacena un poco ahí cosas, ¿no? Sin saber muy bien para qué, quizás. Y luego es cuando viene el aprendizaje porque viene la aplicación real de esas cosas que has aprendido. Eso es, sí, sí. ¿Tú cómo viste la carrera? Así vamos a hablar un poco de la carrera de la licitura y matemáticas. O sea, siempre cuento lo mismo, que yo salí sin pasión de la carrera, que manda narices, que ahora mira a lo que nos dedicamos, a hablar de matemáticas everywhere, estamos por tu lado. Pero no sé cómo terminaste tú, con un poco quemada, con pasión, ya harta, ¿cómo terminaste? ¿Nuestra audiencia es alguien a quien vayamos a poder quitarle las ganas de estudiar matemáticas? No, no, no. Hay que decir siempre las verdades. Hay que decir la verdad, por supuesto. No, a ver, pues yo terminé, sí que terminas quemado porque es una carrera muy dura y quien diga lo contrario o miente o es un portento, ¿no? Que también, claro, hay gente muy brillante, pero para el ciudadano medio, yo creo, para el ciudadano medio, pues es una cosa muy dura por toda, también la implicación que requiere, la concentración que requiere. Entonces, pues por mucha motivación y pasión que tengas por las matemáticas, como no dudo que nosotros teníamos, pues uno acaba un poco, necesita un año sabático o diez después de algo tan intenso. Pero bueno, sí, pero yo creo que sí que nos hemos sabido, ambos reinventar para volver a sentir esa pasión por las matemáticas, igual desde otra arista, que tampoco tiene todo el mundo que dedicarse a lo mismo. Supongo que luego hablaremos de eso, pero bueno, ya estoy reconciliada. Salí mal, pero ya estoy muchísimo más reconciliada, la verdad. Me pasa algo así, yo también me reconcilié. Mira que hice después del máster de matemática avanzada, tú después de matemática hiciste periodismo científico, ¿no? Sí, yo hice un máster de periodismo científico, también hice el de educación, para tener ahí siempre muchas salidas y opciones y sí, durante ese año ya me reconcilié. Se me pasó pronto el tedio de la carrera. Yo lo reviví en el máster, ¿sabes? En el máster empecé otra vez con toda la esperanza de decir esto, ya verás que sí que me reenamoro y terminé el máster otra vez diciendo no, 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 es que... Pero es que tu máster era peor que la carrera, era el siguiente paso ya del suicidio, ¿no? Sí, 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 era durito porque encima era como lo más... The very best of la carrera, pues ahí en el máster, sí. Pero tuve un momento de reencuentro, ¿eh? Y de hecho, después ya digo, como lo estamos diciendo, lo hemos recontrado. Aquí hay gente de física que está diciendo, a mí me gusta la física. Bueno, la física, cuatro días, ¿eh? Oí, oí. Yo física tuve una asignatura en primero y... o dos, dos asignaturas me parece, yo no me acuerdo. Y poco más, la verdad. Y poco más, poco más. Espérate, te voy a poner aquí más... que se te vea... ahí está. Pues se te vea todo el careto. Como estoy a ciegas, no sé qué hago, ¿me echo para atrás, para el lado? No, 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 sí, sí, soy yo que corto donde no hay corta. Me pongo la mascarilla. Oye, también, ¿cómo has vivido todo esto? Cuéntame, que tú estás en Madrid, que la zona más afectada y la que más habéis visto el confinamiento, digamos, con más paciencia, con más prudencia y de forma más lenta, ¿cómo lo has vivido tú? Bueno, ahora con perspectiva parece que no ha sido tan malo, ¿no? No sé, como ya estamos estallando en esta nueva normalidad, que parece a veces demasiado normal, pues ahora no lo ve uno con tanto miedo. Lo que más miedo me da, la verdad, es que haya un rebrote y tener que volver a enfrentarte a eso, ¿no? Que es como, bueno, si ahora lo hemos conseguido, no sé si un segundo golpe... Bueno, no sé, igual estamos más preparados o igual uno ya, como ya sabe lo que va a venir, segundo es más fácilmente. La verdad es que no lo sé. Yo solo quiero volver a Murcia ahora mismo. Pues sí, este lunes ya se puede ayudar bien, ¿eh? Yo estoy sin Murcia tres meses, o sea que yo estoy aquí en Alicante y tampoco... El intercomunitario, yo lo paso fatal porque decía, sí, pero si es que estoy a nada, a 50 minutos, si se puede ir dentro de la provincia, pero bueno, al final son medidas que hay que cortar por algún lado y es una medida, pues eso, políticas de comunidades también hay que... Se entiende, se puede entender. Sí, sí, yo lo entiendo y lo respeto porque vamos, aquí sigo esperando al día legal para poder ir y que hay que ser responsables. Si no nos salimos de esta y nos vamos a otra, así que hay que ser responsables. Ya lo dice en las matemáticas y lo has visto tú muchas veces también. Bueno, cuéntame, yo no soy periodista, entonces yo me he preparado así como ideas muy locas, pero quiero que me cuentes tú un poco tu trayectoria y que entiende la gente la cantidad de cosas que se pueden hacer empezando por una carrera y descubriendo sobre la marcha un montón de caminos diferentes. A mí cuando me contaste que iba a hacer periodismo científico, lo primero me encantó porque como yo estaba en divulgación, dije qué bien que haya perfiles así, desde la ciencia más básica. No sé si hay muchos matemáticos que acaben como periodistas científicos, hay poquísimos. Conozco a Agatha Timón, que está ahí en el ICMAR, pero vamos, se pueden contar con los dedos de la mano. Yo los cuento con tres dedos porque conozco a Agatha Timón del ICMAR, yo misma y un periodista que ahora mismo me temo que no conozco el nombre, no recuerdo el nombre, que es de La Voz de Galicia, pero que creo que tampoco es, no escribe sobre matemáticas, sino que es matemático y luego se pasó a ser periodista. Lo que es periodistas, periodistas, nosotros, seguro que hay alguien más por ahí, pero lo que sí que hay es mucha divulgación, claro que ese es otro tema también, divulgación, comunicación y periodismo, que son como tres cosas distintas. O sea, ¿por dónde empezamos? Tú dime, porque yo como me ponga a filosofar y a divagar sobre el tema... Quiero que me cuentes el paso ese. Hiciste matemáticas, entonces hiciste después el máster de educación, ¿no? Sí, hice a la vez el de educación y a la vez el máster de periodismo y comunicación de la ciencia, la tecnología y el medio ambiente, que es de la Carlos III, de aquí en Madrid, y hay alguno más por España del mismo tipo, más o menos. Y nada, pues yo di el paso porque, como hemos hablado, pues si uno acaba la carrera un poco a veces perdido, ¿no? Son años en los que te das cuenta de que con 17 años, en mi caso, con 18, has tomado una decisión que puede que marque el resto de tu vida, que lo va a marcar, pero que hay que entender, creo, que no la marca porque sea cierta carrera. La marca, según lo que tú hagas después, ¿no? Entonces yo pensé que había que cambiar el rumbo un poco y eso, reinventarse y volver a encontrar con otra de mis pasiones, que era la escritura, y a la vez, pues tampoco quería dejar de lado, evidentemente, lo que llevaba un montón de años estudiando y lo que también es mi pasión. Así que, pues como tú, ¿no? Encontré esa salida conjunta o aposté por esa salida porque también creo que ahora, bueno, desde que yo hice el máster hace ya cuatro años, cinco años ya casi, yo creo que ha cambiado muchísimo el panorama del periodismo y la comunicación de ciencia en España, pero en ese momento, para mí había como un vacío, o sea, no, tampoco había conciencia, ni siquiera entre nosotros mismos, entre los propios estudiantes, o sea, yo creo que no consumíamos tampoco periodismo científico, no sé, no sé, claro que lo había, pero yo creo que no era una cosa tan al alcance del público, y yo pensé que había que contar las cosas bien y que qué es mejor para contarlas bien que alguien que ya sabe algo de ciencia, ¿no? O que sea un poquito. Sí, sí, pero... Así que eso fue un poco el primer razonamiento. Pero es verdad que ahora está como más profesionalizado el tema de, cada vez más, todavía falta mucho recorrido, pero en su momento era una pequeña locura, ¿no? Era como un riesgo que no se sabía muy bien. Bueno, desde luego la opción freelance siempre está ahí, hay muchos, no muchos, pero hay gente que sí que se dedica al periodismo científico, pero es una carrera que desde luego en su momento, cuando tú arricaste, otra vez se podía encontrar con los dedos de la mano los que podían vivir al 100% del periodismo científico. Claro, sí. Bueno, quiero recalcar antes de nada que evidentemente un periodista que está especializado en ciencia hace el trabajo igual de bien. Para mí que un científico especializa en periodismo, ¿no? Es un poco las dos maneras que tiene uno de poder llegar a eso. Y sí, era un salto un poco al vacío y lo sigue siendo ahora, pero porque si el periodismo ya es una profesión que es precaria y es bastante incierta, pues el periodismo de ciencia, que al final constituye una pequeña sección, ahora ya casi todos los medios, también gracias a que cada vez hay más avances tecnológicos, la innovación, bueno, ahora con los coronavirus, pues ya para qué contar, ¿no? La importancia del periodismo en salud. Pero sí, mi sensación, igual es porque yo he ido creciendo a la vez o metiéndome cada vez más en el mundillo, es que yo sí que creo que cada vez está más profesionalizado, que la gente cada vez lo consume más o con más gusto y que también ayuda mucho la labor que hacen los divulgadores, ¿no? Que al final siempre sale como un trampolín entre que tú, por ejemplo, hagas divulgación, luego alguien le hago en prensa. Yo creo que las dos cosas suman y que hacen que la gente cada vez esté más interesada por estos temas. Sí, sí, yo la verdad que cuando empecé me apoyaba muchísimo en... Espérate, te estoy aquí colocando... Ahora sí, ahora ya está. Déjame quieta, me estoy mareando. Sí, sí, es que ya digo, yo soy un desastre con estas cosas y estoy aprendiendo sobre la marcha todo. Ya lo tengo todo contra, mira. Una y dos, ya tenemos aquí todo. Muy bien. Hace falta que el chat box este se vea bien también, ya sería cojonudísimo. A ver cómo se hace esto. Bueno, esto ya lo oigo muy bien. Uy, que te he cambiado. Espera, espera. Que te he quitado. La he liado. Espérate. Captura de vídeo. Este es un mundo de imperfección total. Pero tú eres millennial también todavía, ¿no? ¿O qué eres tú? Yo no sé ya que soy... Creo que sí, creo que por generación soy millennial, pero vamos... Eres millennial ya tardío. Sí. Ay, que no te llevas muy bien. Mi referencia ya con mis alumnos son de boomers, que se dice ahora, ¿no? Claro. Soy un boomer. Ahora ya, ahora sí. Esta y esta, ahí lo tenemos Patricia por everywhere. Pues sí, yo en Santiago es un chamán de nueva generación, me dicen aquí. Chamán con cariño, me dicen, ¿eh? Bueno, pues ya digo, hiciste entonces periodismo y ¿cuál fue tu primer trabajo? Es decir, después de periodismo científico ya estabas en Madrid, entiendo que te quedaste en Madrid cuando hiciste... El máster fue online. ¿No estuviste en Madrid en la época esta del máster? Ah, vale, vale. No, yo es que tengo la mala suerte de que siempre pillo las primeras generaciones de cosas. Pille el primer año del Plan Bolonia, el primer año de grado de matemáticas y luego pillé el primer año de que este máster fuera online. Pero bueno, conejillo de indias, pues ya está, pues así también se aprende. Así que no, me quedé en Murcia, pero sí que me vine a Madrid para hacer las prácticas del máster, que fue lo que me dio también mi primer trabajo, que fue en una empresa de comunicación científica que se llama Divulga, donde trabajábamos además con el ICMAD, con el Instituto de Ciencias y Matemáticas aquí en Madrid. Así que pues ahí estuve un año muy contenta haciendo un montón de cosas, no solo de matemáticas, sino de química, física, cosas de energía nuclear, bueno, siempre cosas relacionadas con comunicación y periodismo. Y eso fue también lo que me permitió dar el salto a la capital. ¿De qué año estamos hablando? Porque yo estoy haciendo cámaras, ¿2016? 2016, justo, justo, 2016. Claro, qué bueno. Entonces, es que claro, llevas cuatro años, pero cuatro años súper aprovechados, porque vas a disparar, hay artículos que me encantan. A mí mis favoritos son siempre los que están relacionados con las matemáticas. Tengo que decir lo primero. Tengo que decir lo primero. Este es el premio Beringer, que ya te dije enhorabuena de forma personal, pero aquí otra vez, de forma pública te lo digo otra vez. 2018 ganaste el premio Beringer, el que no conozca es un premio de periodismo científico reconocido. Y bueno, aquí pone categoría, periodismo digital, el matemático que lucha contra el cáncer. Fue por ese artículo del confidencial. Y esto lo da la farmacéutica Beringer, sí. Y la Fundación Lili, ¿puede ser que está ahí metida o no? No tiene nada que ver. Pues ahí me pillan, la verdad que no me acuerdo. En mi estatuilla no lo pone. No lo sé. 31 años del premio Beringer. Y me encantó porque también te lo dieron con Pérez Tupiñá, un compi, y Lola Chaparro, que también soy súper fama y me encanta todo lo que hace. Que ahora está haciendo un trabajo súper laborioso en época de pandemia. Está ahí con el ministerio ayudando y todo esto. Y bueno, cuéntame cómo surgió esto. En dos años, fue tu tercer año, 2016, 2017, 2018. ¿Y cómo fue tu evolución? Tus primeros trabajos, ya has dicho que hice más, pero ya enseguida trabajaste de freelance. Empezaste a publicar artículos en diferentes medios. Yo te he visto en Chataca, en el diario, en el confidencial aquí. Cuéntame un poquito de eso. Sí, pues claro, yo lo que realmente quería era escribir, era hacer cosas periodísticas y llegar a la gente. Bueno, también claro, siempre tiene uno un poco de vanilla porque le lean, pero sobre todo por lo que me movía o me mueve, que es llevar la ciencia a la sociedad de la manera más clara y verídica posible y hacer un poco artículos cercanos que motivaran que la gente sintiera entusiasmo por la ciencia y a la vez que informaran. Entonces, bueno, dije, bueno, a ver, yo lo que quería era publicar en prensa. Yo quería ver un artículo sobre matemáticas en el país, ¿no? Entonces, pues nada, empecé a moverme, a conseguir contactos, que es como uno se mueve, bueno, yo creo que en todos los trabajos de su vida, pero en particular en periodismo uno tiene que moverse mucho, tocar a puertas y pedir que, bueno, decir, tengo esto que contar y que te dejen. Así que así empecé un poco a escribir, pues como tú has dicho, en Chataca, en el país, en el confidencial, ahora este último año también en el diario, en un portal de Orange que se llama Nobot, y no sé si me dejo alguno, pero bueno, más o menos. Y nada, pues ahí soltando cositas y ese artículo, pues nada, además, te lo dan en 2018, pero el artículo se publicó, si no me equivoco, en 2017. O sea, que es que fue como el cuarto artículo, así que escribí, el cuarto reportaje. Entonces era como, no me puedo creer, si al cuarto ya, no, como, uf, pues, qué motivación. Que es lo que me espera, ¿no? Normalmente dicen que los premios llegan de mayores, no, no, en periodismo no llegan de mayores porque de mayores no hay este tipo de reconocimientos, ya son otro tipo de reconocimientos, estos premios son por el trabajo del año, de ese año, así que... ¿Y tú te acuerdas de ese artículo? ¿Lo recuerdas con mucho cariño? ¿Te acuerdas más o menos? Sí, yo no sé cuántas veces habré podido releer ese artículo. Bueno, sobre todo una vez que también me llegó la nominación fue como, Dios, ¿y qué había escrito yo? Y a releerlo y no, yo otra vez, para ver qué calidad, ¿no? Qué nivel tenía. Además es que la historia de ese artículo es muy guay. Bueno, te la puedo contar, ¿no? Para eso estamos aquí. Sí, sí, cuéntame. Porque, claro, las matematías siempre salen ahora mismo por el Big Data, salen siempre por eso, la ciencia de datos en general, los algoritmos, siempre se habla del algoritmo que está detrás de algo, del Facebook, de Google, de YouTube, tal, pero sobre el cáncer, eres como algo muy curioso, ¿no? Sí, pues es que fue toda una serie de maravillosas casualidades y es que el último año de carrera, pues yo hice un curso de oncología matemática en la Universidad de Castilla-La Mancha porque, bueno, ya tenía más o menos claro que me iba a tirar algo de comunicación, pero bueno, por eso mismo, cuanto más uno conozca, mejor lo va a poder contar después. Así que después de hacer ese curso en el Molab, en el laboratorio de oncología matemática que tienen allí, pues yo salí ahí fascinada, ¿no?, de ver, porque no era ni siquiera una sola aplicación de las matemáticas, eran un montón de ramas distintas, vamos, estadística, teoría de grafos, geometría, redes computacionales con algoritmos, ya no me acuerdo de todas, pero vamos, un montón de diferentes enfoques que se podían aplicar para investigar el cáncer, cómo evoluciona el propio tumor, cómo reacciona un tratamiento de un paciente, un disparate, ¿no?, de cosas que dices, bueno, para que luego alguien me pregunte para qué sirven las matemáticas, pues es que este es el ejemplo que cualquier persona va a entender lo importantes que son. Así que nada, pues después de eso hicimos el reportaje y tuvo bastante impacto hasta el punto de que, bueno, luego me contaron los del laboratorio que a raíz de la visibilidad que vio este artículo, le entrevistaron a muchos más medios, les dieron, o sea, considero una visibilidad suficiente como para poder incluso acceder a más financiación, ¿no? Él, pues el año pasado en el, ¿cómo se llama esto? ¿En el CUAM? ¿En el CUAM? ¿No había el nombre? Bueno, el Congreso de Matemática Aplicada Industrial, que fue el año pasado aquí en España, en Valencia, que es un evento internacional, pues Víctor Manuel Pérez, que es el director del MOLAP, fue el conferenciante invitado a la ponencia pública. O sea, que era como, bueno, voy a aportar un granito de arena para que esta gente que hace un trabajo tan, tan, tan importante, pues tenga más visibilidad y, joder, pues qué maravilla me parece poder aplicar las matemáticas a algo que nos afecta a todos. Eso es totalmente. Además, es el típico artículo que todos queremos leer y saber que evoluciona, que no solamente se queda en una parte de ciencia básica, que siempre es la pregunta que nos hacen a los matemáticos. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, esto seguro que sabes que sirve para algo. Esto no tiene cuestión ninguna. Pero es verdad que la matemática no siempre tiene ese utilitarismo. Es decir, no se estudia matemáticas o no se investiga sobre matemáticas para que haya una aplicación directa. No siempre, vamos. Y, de hecho, casi nunca. Normalmente se estudia por la propia curiosidad y por eso siempre hay que defender la ciencia básica. ¿Tienes algún artículo que hable de matemática profunda, profunda, es tan densa que te mueres, que dice ¿y cómo comunico yo esto? ¿Para darle un poco de énfasis? Porque es complicada. Yo vengo en tu lugar y no sé. ¿Tienes alguno? Estoy aquí en tu página. En mi porfolio, ¿no? Sí, en el porfolio. Gracias. Pues ahora mismo creo que no. Bueno, cuando escribía para Elisamad, sí que hice un par de entrevistas a un compañero nuestro, a José Marín, por ejemplo, que estudia ese tipo de cosas mucho más teóricas. Pero artículo más a nivel así divulgativo, creo ahora mismo que no. Me parece un buen reto. Lo cojo y lo pienso. ¿Por qué? Es que lo digo por desconocimiento. Es decir, no tengo ni idea de cómo vender, entre comillas, a alguien que hace, pues eso, ideales por la izquierda. Dice, ¿y eso qué? A ver, hay dos cosas, ¿no? Uno, al final yo creo que si vas tirando y enlazando una rama de las matemáticas y otras, siempre se llega a una aplicación porque lo que es básico en una rama se utiliza como herramienta en otra o como demostración. Corrígeme tú que eres más experto en matemáticas que yo. Pero al final siempre hay un enlace que te lleva a algo así. Y la otra cosa que a mí me parece más visual aún, lo que pasa es que ahora mismo no me viene ningún ejemplo. No sé si la criptografía. No me viene, no me acuerdo. Sí, aquí está la criptografía que he visto antes de estar por aquí. Bueno, la verdad es que tienes un montón de artículos que ya digo, el trabajo que haces es espectacular. Y desde el coronavirus, evidentemente, que estamos todos comunicando el coronavirus porque es lo que preocupa personal y socialmente, lo que estamos todos. Pero había, mira, el tándem perfecto, televisiones, redes sociales. He visto antes, bueno, lo busco aquí. He visto antes algo de cripto, eso es. El método criptográfico detrás de tu firma digital, que eso es una pasada también entender que está codificado todo hasta, bueno, nuestra huella de astilar, nuestro DNI. La forma de encriptar el DNI es una pasada. Tiene premios internacionales, el DNI es español. Aquí tienes el famoso modelo SIR, que me encanta. Pues las matemáticas también te lo dicen, quédate en casa. Mensaje muy claro, a mí me encanta, ya digo, este también tuvo bastante repercusión, ¿no? Las matemáticas que se esconden en tu factura de la luz. Ese fue complejo de escribir, ¿eh? Ojo a entender cómo funciona la factura de la luz y el sistema eléctrico español. No es una regla de tres, ¿eh? No. Tanto eso como la firma digital, la verdad que fueron complejos de primero entender uno, no, no, como que todo lo que hay ahí detrás para luego poder comunicarlo. Lo que te iba a decir de la criptografía, pero es que no me acuerdo si es ese ejemplo, es que sí que hay muchos casos de matemáticas que en cierto momento de la historia se han obtenido desarrollos súper abstractos o cosas que no sabía para qué se aplicaban y después han tenido aplicación en cosas que ahora mismo utilizamos. Yo creo, no sé si era la criptografía o algo que se utiliza en los teléfonos móviles, eso hay que investigarlo y hacer otro artículo, pero bueno, esas cosas no que dices tú. Bueno, igual hace 300 años algún matemático desarrolló algo que luego ahora se utiliza en algo más aplicable. Así que para mí la conclusión de eso es que la ciencia básica, pues es básica porque es básica para lo que viene después, aunque ahora mismo no sepamos en qué, pero es como si nos ponemos a pensar, pues por qué queremos mandar una nave a Marte, no sabes, pero en ese proceso de desarrollos tecnológicos vienen cosas que luego se utilizan en otras muchas ramas y parcelas de la vida, entonces eso es la ciencia, investigar. Eso es, eso es. ¿Y tienes algún ejemplo? Yo no sé, cuando a mí me han preguntado muchas veces por las pseudociencias matemáticas, ¿no? En plan, ¿y cómo se escribe mal sobre matemáticas? Y dicen, pues yo qué sé, está por supuesto la numerología, estos que dicen que los números tienen secretos, ¿no? Y mucha gente me dice, me gusta mucho la matemática, de hecho yo creo que el 8 me persigue en la vida, porque el 8, y uy, 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 eso es como en plan, creo que no te gusta la matemática. Creo que te gusta jugar con los números. Te gustan las casualidades. Eso es, las casualidades están muy bien. Pero ¿tienes algún ejemplo de, yo qué sé, de periodismo mal en matemáticas? Matemáticas creo que no. Hizo un artículo sobre la neopatía, otra de esas pseudociencias que hay que combatir muy mucho, y especialmente ahora también. De pseudo-matemáticas no, pero yo también lo apunto. Tú dame ideas y... Yo te lanzo y ya digo... Tú pides y yo escribo. Te pregunto como si fuera uno de estos del chat, que me están preguntando cosas, las recopilo para el final, te preguntaré lo que te están preguntando por aquí. Qué miedo, vale. Estoy aquí con el de neopatía. Y bueno, te voy a hacer lo que se odia siempre que te hagan, que es elígeme tu artículo favorito, que no sea el del alcoholismo o del cáncer. Y ahora ya digo, aparte que también voy a hablar ahora del artículo este que te he comentado antes, que es el de NoBot. El que hemos publicado esta semana pasada. Que no sean esos dos, dime uno de tus artículos favoritos, por el motivo que sea. Pues espérate, pero relacionado con matemáticas, ya que estamos, ¿no? Venga, sí, ya que estamos. Ya que estamos. Pues... Siempre es difícil, ¿eh? Siempre... A ver, tampoco he escrito tanto, ¿no? Pero... Que no, si estoy aquí bajando... Ahora mismo. Esto parece el timeline de Facebook que no termina nunca. Espérate, voy a meterme yo también. Porque como ya no sé ni lo que he escrito, espera un momento. Esto pasa mucho, ¿eh? Voy aquí, voy aquí a mi... Yo escucho... No, porque me vienen cosas, pero... A mí me gusta mucho, por ejemplo, escribir sobre el espacio, sobre... ¿Ah, sí? Sí, me encanta. Ese tema me gusta mucho. A mí este me encanta. Ah, mira, mira, te voy a decir uno. Te voy a decir uno que ya lo tengo aquí, que este es uno de mis favoritos. Está de los primeros, por si lo quieres abrir. A ver. Matemáticas para proteger la democracia. Ahí sale Donald Trump ahí. Pues en el país. Este es un artículo que se le ocurrió a mi gran amigo Juan José Marín, que eso le he mencionado y que luego le pasa a este vídeo. Hola, Juanjo. De café y teoremas. Que me encanta este perfil, este portal del país. Bueno, de mucha calidad. Que lo lleva el ICEMAR, ¿no? Lo coordina. Eso es. Sí. Allí publica, sí, con la coordinación del ICEMAR. Investigadores, sí. Y también firmas invitadas y está muy bien. Pues este artículo se le ocurrió a Juanjo y entonces, claro, le tengo especial cariño porque lo escribimos juntos y trata de una cosa fascinante que es el Gerrymandering, se llama, que es una movida que en Estados Unidos pueden cambiar las delimitaciones de los electorales, o sea, de votos, un poco a su antojo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú con eso pues puedes más o menos sesgar según cómo coloques las fronteras de los territorios, claro, si organizas eso de manera que en un sitio hay mayor afluencia de voto demócrata, colocas adecuadamente, gana quien tú quieres que gane. Eso es. Entonces, es una cosa espectacular que con matemáticas se puede analizar. Entonces, eso, ahí había varios matemáticos que estaban entrevistados a uno de ellos que están haciendo, pues eso, analizando con matemáticas si, digamos, hay fraude en esa delimitación de los territorios electorales. Así que es una cosa muy interesante también, súper útil, que vamos a decir, y fue un artículo muy chulo. Además, es muy explicativo porque tiene ahí su, hicimos su, las cajitas. Sí, este ejemplo lo he visto, es decir, de otra manera, pero lo he hecho a mis alumnos de periodismo, siempre se lo pongo como los sesgos. ¿Qué es un sesgo? Entonces le digo, pues mira, puede ganar. Aquí aparece claramente, que se ve súper claro, que dice, puede ganar de formas muy diferentes. Aquí el verde sería el 60% de votos y el azul el 40%. Y si lo haces así por fila, coincide en eso. Si hubiese cinco departamentos, digamos, cinco escaños, por decirlo así. Tendríamos el primero verde, el segundo verde, el tercero verde, el cuarto y el quinto azules. Corresponde a la proporcionalidad de los votos. El primero. Este segundo, sin embargo, si lo mienes por columnas, siempre ganan los verdes. 3-2, 3-2, 3-2. O sea, habría cinco escaños para los verdes, cuando tiene el 60% de votos. Y este, que habría que verlo, pero 1, 2, 3 de azules y 2 de verdes. O sea, 60% de azules, cuando tienen el 40%, cuando son minoría. Entonces es muy curioso como, según como recortes, como mides, es muy súper interesante. Esto siempre me ha gustado mucho, la matemática electoral. Como mola. Una pasada. Sí, sí, sí. De hecho hay un libro, ¿no?, que ha publicado Emanuel de León y Agatha Timón, de matemáticas electorales, que está muy bien, muy bien. Y a ver, dime otro por aquí, que ya que estamos aquí... Vamos a recuperar el móvil, porque... Te voy a hacer la puñita todo el rato. No, hombre, no, a ver, el de... Este es el del cáncer, que lo estoy aquí abriendo. El matemático que lucha contra el cáncer, así salvarán vidas los algoritmos. De Víctor Manuel Pérez, este es. Te da la gente pensando que si de verdad no recuerdo lo que he escrito, pero es que he escrito mucho, ¿eh? Parece que no, pero estos cuatro años uno ya... Que sí, que sí, pero si estoy aquí ya digo... No se acuerda de... Estaba bajando el scroll y digo, esto no termina nunca. Te lo he escribido la semana pasada. Pues, bueno, mira, te digo otro que también, que nos enlaza un poco a lo mejor con el artículo que vamos a hablar después de Novo. Guay. Este creo que fue del año pasado, en Chataca, que hice un artículo sobre por qué cada vez había, hay menos profesores de matemáticas. Entonces, también creo que es un artículo bastante completo, incluso informativo, para una persona a lo mejor que se quiere dedicar a las matemáticas, porque hicimos una encuesta a un montón de gente, a un montón de matemáticos para saber por qué habían empezado a estudiar la carrera, es decir, con qué objetivo, y dónde habían terminado después, cuál era su salida actual. Entonces, bueno, pues los resultados fueron interesantes y es que, claro, la profesión del matemático ha cambiado mucho en los últimos años con esto que hablábamos, ¿no? Del Big Data, de la informática, antes era mucho más dirigido a docencia y a investigación y ahora se ha diversificado un montón porque, pues eso, no para de salir en los medios, los matemáticos hacen falta en muchos otros sectores. Estamos de moda, estamos de moda. Estamos de moda. Entonces, vamos a tocar madera que no se nos pase. Eso es eso. Entonces, en ese artículo, por ejemplo, pues eso, entrevistamos a mucha gente, muchos entre ellos amigos también, al final uno va a reparar a casa, ¿no?, en el gremio matemático, tanto que nos conocemos todos, y sí, me parece un buen artículo también si quieres saber eso, si eres matemático o quieres serlo, estás pensando, ¿y qué voy a hacer después? Pues ahí hay unas cuantas salidas de gente que cuenta su experiencia personal. Qué bueno, qué bueno. Yo la verdad que este fue en dir, mira, María, está aquí, está en Vodafone. Salario medio anual por trabajador. Yo recuerdo cuando empecé la carrera, había una gran preocupación sobre el futuro laboral. Yo empecé en 2003, ya digo, y mis padres decían, pero hijo mío, ¿qué vas a hacer? Y tú quieres ser profesor de secundaria. Y digo, yo es que eso no creo que sea lo mío. Y me decía, pues esto te va a acabar fatal, porque es que era como profesor o... Mira, Juanmi Rivera, que también es un amigo. Claro, Juanmi también. Pero hay un montón. O de Carlos. Sí, sí. Ahora estamos... Hemos salido del mercado laboral desde 2010, diría yo, no sé si he visto aquí gráficos de la evolución, pero que ha cambiado muchísimo el escenario. Ahora mismo todas las empresas quieren matemáticos, todas las empresas, es decir, de informática, industrial, de lo que sea. Aquí vemos sector empresarial, industria, ingeniería, bancos, entidades financieras. Y aquí se ve la expectativa versus ocupación laboral, que en muchos casos, como la educación secundaria ya, es más la expectativa que la ocupación. Y en otros casos es al revés. Sí, yo creo que eso, uno siempre... Bueno, ahora la verdad, habría que repetir esta encuesta igual entre estudiantes de bachillerato, porque yo no sé ahora cómo está la gente de informada, pero como en mi momento y en el tuyo, tú no sabías nada. Tú decías, bueno, voy a ser profesor, investigador... No se sabía, no. Poco más sabía. Ahora yo creo que se sabe más y por eso también es importante que divulguemos y comuniquemos para que la gente no le tenga miedo tampoco a eso, a hacer una carrera así y pensar que se queda encerrado. Es que siempre hay salida de todo lo que tú quieras currártelo y buscarlo. Eso es. Tú echaste de menos en la carrera, algo así, de yo que sé, más historia. La historia de la matemática a mí me despertó un poco eso de escribir más sobre matemáticas. Dijo, se puede hacer esto. No conocía, por ejemplo, a ninguna referencia. Después conocí a Antonio Pérez Sanz, que ya lo conocía cuando era pequeño, pero no lo conocía en su momento y era como, joder, pues sí, son referencias que empujan la matemática. ¿Tú te informaste por ti misma o cómo fue? Estoy buscando... A ver si encuentro que estoy buscando... A ver si encuentro... Libro... Vale, ya lo he encontrado. Sí, te iba a decir. Para mí, uno de los mayores dolores de ser del grado fue que me quitaron la asignatura de Historia de la Matemática. O sea, yo no la puedo... ¿Que te la quitaron? No la quitaron. Esa en el grado no estaba. Era una optativa vuestra en licenciatura. Sí, sí. En grado, por lo menos, no sé ahora, pero cuando yo estudié no estaba. Y eso a mí me dolió en el alma porque, joder, claro, uno está interesado. Yo creo que también tenemos que saber de dónde venimos para ver a dónde vamos, ¿no? Sí, sí. Me parece una asignatura muy importante. Entonces, pues yo por mi propia cuenta sí que leí algunas cosas. También en la Universidad de Murcia, en la Facultad de Matemáticas de Murcia, también hacían bastantes charlas, o sea que me sentió bien. Pero sí que al final era un poco lo que ibas cogiendo de aquí y de allí. Por ejemplo, leí un libro, que estaba buscándolo para recomendarlo, Cartas a una joven matemática de Ian Stewart, de un gran divulgador, Ian Stewart, que cuántas cosas descubría este hombre. Sí, sí. Y estaban ahí en nuestra biblioteca, pero claro, uno estaba muy ocupado estudiando álgebra y ecuaciones diferenciales como para poderse leer literatura sobre matemáticas. Pero bueno, a mí me parece que es también algo relevante para eso, para tener un poco en el contexto y saber qué estás estudiando y que no sea todo ya tan abstracto. Eso es, eso es. Bueno, vamos ya al artículo este que es el recién sacado del horno, aunque ya lleva aquí en periodismo, como todo corre tan rápido. Pasa cuatro días. Está obsoleto. Sí, enseguida ya dice, bueno, esto ya es del pasado, no hombre, esto es eterno. Que me gusta mucho porque han mezclado un montón de perfiles que hablan sobre matemáticas, sobre cómo aplican las matemáticas a su vida diaria y a su trabajo, ¿no? Filósofos, ecólogos, biólogos y un denominador común, hay más gente también, pero el denominador común es las matemáticas y todos están de acuerdo que son imprescindibles. Vamos a ir paso por paso. Aquí dicen, a mí me gusta mucho la formulación del artículo, dice, lo dicen los ecólogos, el ecólogo, lo dicen los filósofos. Cuéntame alguna curiosidad de este artículo o yo qué sé, quién te ha sorprendido entre estos perfiles. Te cuento. Primero, creo que hay que contextualizar para así hacer también una queja, que este artículo surge de la última, de último borrador, de la LONLOE, ¿no? Nos ponemos serios, nos ponemos serios que esto... Ponte serios y que vamos a quejarnos. No, a ver, claro, primero hablo como matemática, ¿no? Que, claro, me indigna que esta nueva, última reforma que proponen de la LONLOE dejes fuera de asignaturas troncales a las matemáticas en bachillerato, ¿no? En los bachilleratos de ciencias sociales y de ciencias. Que contraíce lo que estamos diciendo todo el rato, que es el 10% del PIB, el trabajo de matemático, es decir, no hay desempleo casi. Y contraíce muchísimo este tipo de... De hecho, ha dicho el ministerio que no es del todo así y que lo van a arreglar con un decreto y en plan, pero si estáis haciendo la ley, ¿por qué hacéis un decreto después? ¿Qué sentido tiene dejarla fuera de las obligatoriedades en ciencias sociales? No tiene ningún sentido. Sí, cuando esto salto, que yo también, a ver, ahora como es normal, la noticia principal siempre es coronavirus, entonces también tengo la sensación de que ahora están pasando cosas que se nos están yendo, ¿no? Que están opacadas porque no nos estamos enterando, porque está la movida que hay, por supuesto. Entonces sí, pero sí que los matemáticos enseguida levantaron la voz, la Real Sociedad de Matemáticas Española, la Federación de Sociedades de Profesores de Matemáticas, un montón. Entonces enseguida, a través de Twitter, leí yo en su momento, el ministerio dijo no, no, que esto no es así, que vamos a esclarecerlo. Y después se reunió la ministra, CELA, con estas asociaciones, con el Comité Español de Matemáticas y las últimas noticias son que van a escribir juntos. El currículo de esta ley, o sea que espero que eso sea una buena noticia de que van a rectificar y que van a ver que tienen que ser obligatorias, pero bueno, no porque no se apetezca a los matemáticos, sino porque son tan imprescindibles como la lengua, como la filosofía, como la historia, que de eso precisamente va el artículo, como decías. Ahí que guay. Ese es el contexto y ahora vamos ahí por perfiles. Venga, ecólogos. Dice, los estudiantes con más probabilidad de éxito son los que se mueven bien en matemáticas. Muy bien. Pero cuéntame un poquito, aquí es Jordi Vasconte. Jordi Vasconte. Jordi Vasconte es una persona maravillosa. Su entrevista, la verdad, es que fue increíble hablar con él. Él es un biólogo que utiliza teoría de redes para investigar redes ecológicas. Entonces, en su caso, hablas con él y siente verdadera pasión por las matemáticas y por su trabajo y tiene un montón de ejemplos de dónde pueden ser aplicables. Y en su caso, él, por ejemplo, me decía que tuvo un poco de incomprensión matemática al principio, ¿no? Un poco de amor-odio y precisamente hasta que luego llegó a entenderlas toda su belleza. Entonces, él, claro, como biólogo también, igual que después el médico, por ejemplo, con el que hablaba, decían que es una base muy importante en bachillerato para una persona que después se va a dedicar a cualquier carrera de ciencias, ¿no? Más hoy en día. O sea, el baje matemático en análisis de datos, por ejemplo, para escribir, desarrollar un algoritmo, para utilizar métodos computacionales, está en todas las partes. Sí, sí, en ecología y, bueno, y más en estos tiempos de cambio climático que todos son ecuaciones simultáneas, que una variable afecta a la otra, a la otra a la una y son todos así. Este me llamó mucho la atención porque me gusta mucho la filosofía como aficionado, como lector y conozco filósofos muy locos que les gusta mucho el álgebra, que es lo más loco que hay en matemáticas, que es lo más super abstracto. Pero claro, digo, ¿y qué va a contar un filósofo? ¿Qué te contó aquí Víctor Aranda? ¿Qué te contó? Pues me contó un montón de cosas. Lo que pasa es que todo no cabe ahí en tres párrafos, claro. Pero es que la filosofía de matemáticas, pues es que eso, cuántos ejemplos tenemos de grandes filósofos de la antigüedad que también, bueno, antes igual también como todos se dedicaban a todo, ¿no? Uno era un sabio y hacía de todo. Hacía astronomía, hacía matemáticas, hacía física. Pero bueno, en particular filosofía y matemáticas son cosas que siempre han sido indisolubles. Entonces, y él es experto en lógica y claro, también la lógica. O sea, de principio en la carrera no utilizamos, ¿qué asignatura era? ¿Conjuntos y números? Creo. Bueno, la vida era el álgebra básica en mi caso. Sí, álgebra básica. Caruncho. Caruncho. Conjuntos y números en grado, pero sí, el gran caruncho. Claro, en el álgebra básica uno empieza a entender eso, lo más básico de la lógica que luego también se puede ahondar en matemáticas. O sea, que son cosas que van muy de la mano. Es casi el mismo lenguaje, ¿no? De premisa, conclusión. O sea, entender los axiomas, entender cómo hila el pensamiento filosófico es igual que hila el razonamiento matemático para demostrar algo. Sí, sí, hay un pequeño debate que es muy pequeño, es decir, tampoco que sea una cosa muy popular, que es sobre si las matemáticas no son una ciencia porque no se rige según el método este de hipótesis, experimentación, conclusiones, porque le falta la experimentación, no experimentamos, sino que son frases lógicas que te llevan a una demostración. Hacemos QED y listo. Y claro, decían, bueno, porque tú lo has dicho y ya está, pero una demostración lógica es la mayor ciencia que hay, es la más cerrada, vamos, es la que más cuadra al final. Venga, este, educación. Por eso se llamaban antes ciencias exactas, ¿no? Claro. Porque un poco, sí. Claro, eso es. Pero bueno, también están las ciencias sociales, bueno. Sí, definir ciencias como... Es complicado, es definir ciencias. Abre el melón, abre el melón ese, a ver si te apetece. Claro. De educación, venga, educación, que es justamente el marco que hemos diseñado, que en plan, ¿es importante en la educación? Pues yo te digo, por supuesto, pero explícame qué dice Héctor Ruiz. Sí, pues respecto a educación hablé, hablé con Héctor Ruiz, que es investigador en docencia, de formación biólogo, por cierto, también, y con Ramón Rodríguez, si no recuerdo mal el nombre, que es el maestro de un colegio de Sevilla con el que hablé también, y pues ambos llegaban un poco también a las mismas conclusiones por sí mismos, ¿eh? Que yo no obligué a nadie a que dijera que las matemáticas son guay, pero bueno, es que al final son importantes en la etapa educativa en todo momento, ¿no? Desde el desarrollo de un niño hasta luego para seguir como adolescente amueblando un poco la cabeza y, por supuesto, en bachillerato, porque al final, obviamente, cuando más estudies de algo, pues mejor. Pero en ese caso, por ejemplo, me gustó mucho que destacaban, pues cómo te ayuda a formar tu pensamiento crítico, eso también lo decía luego la viróloga Nuria Izquierdo, la importancia, ¿no?, de tener armas, no me gusta esa expresión, de tener herramientas, mejor, con las que poder enfrentarte, ¿no?, a la realidad, tener un pensamiento formado, saber debatir, saber solucionar problemas, ¿no?, que son las matemáticas, las matemáticas para un niño es que te ponen un problema y tienes que resolverlo, ¿no?, pues esa metodología de enfrentarte a una situación, pensar metodológicamente, pues, pasos, cómo puedes afrontarlo, eso es muy matemático en todos los aspectos de la vida, entonces, en ese sentido educativo, te educa, yo creo, también, y ellos como persona, como profesional, si te vas a dedicar a docencia, por supuesto, tienes que saber matemáticas, es una cosa básica para poder tener que puedas transmitirlo a tus alumnos. Eso es cuando, no sé si fue en la LOE cuando quitaron la filosofía de la, de que sea, es decir, la obligatoriedad de la filosofía en educación secundaria, a mí me molestó muchísimo porque precisamente la filosofía, con las matemáticas, pero, no, las matemáticas ya es como están más asentadas en la educación, yo jamás pensaba que se podía quitar de su obligatoriedad, y resulta que cuando quitaron la filosofía también me dio rabia porque te hacen pensar, te hacen libre, son unas asignaturas que te hacen libre, te hacen ese pensamiento crítico que hace tanta falta en estos días, que estamos viendo muchas, muchos conspiranoicos, ¿no? famoso mucho. Ya has empezado hablando de uno, ¿no? Sí, sí. A mí me ha dolido mucho lo de Kissy O, que me encantaba tener, tengo sus maquetas ahí y todo, y digo, no te metas en esto, por favor, es que dártelo para ti, si piensas así, piensa lo que quieras, pero no... No me lo digas. No me lo cantes, no me lo cantes. Sobre todo cuando tienen un altavoz así, ¿no? A mí me ha dolido Goomburi, que también salió afirmando lo mismo, que justo sacó disco nuevo la semana pasada, que está muy guay, que también es como un mítico, ¿no? Y dices, joder, pero no quiero que se me caigan los mitos, precisamente. Son cosas como disculpas, pero claro, el altavoz da rabia por su altavoz, por su... Eso es. Sí, sí. Bueno, sigamos con esto, que es más... Es mejor, es más blanco todo esto. Los virólogos, ¿qué dicen? Que ha comentado antes Nuri Izquierdo, que también en virología o no, estamos viendo la necesidad de entender de estadísticas, sobre todo de datos, de ciencia de datos, con el coronavirus se ha visto clarísimo. El periodismo de datos, de hecho, se ha revalorizado muchísimo. No sé si tienes ahí algunas referencias que te gusten de periodistas de datos. A mí me gusta mucho Quique Gollaneras, o Raúl Sánchez, también me gusta mucho, o Datadista, está por ahí. No sé si tú tienes ahí a... Soy malísima para los nombres, es que te puedes creer que yo me sé... O sea, yo en Twitter, como yo, es que soy malísima. Antes en Twenty, ¿te acuerdas de Twenty? ¡Oh, claro! Fuimos amigos de Twenty también. Yo soy generación, sí, sí, sí. Pues yo en Twenty me sabía los apellidos de la gente, ¿sabes? Pero ahora en Twitter me pasa que yo leo a la gente y digo, ah, y veo la foto, y no se me quedan los nombres, o sea, que es que soy un desastre. Pero te diría, ahora me da rabia porque además sigo específicamente a muchas mujeres, a muchas periodistas de datos. María Zulil, creo, mucha gente que ha salido de un máster de periodismo de datos del mundo, que estaba en el confidencial... Sí. Espero haber dicho bien el nombre. Sí, sí, perfecto, perfecto. Vale. Porque hay muchas... No la seguí, la voy a seguir. Ah, y también otra persona es confidencial. Es que soy un desastre. Si es que veo la foto y digo, este, pero no me acuerdo. No, pero hablaremos de virología, es decir, de la importancia en virología. Que así no quedó mal, por no acordarte. Es una periodista que no conoce periodistas. La verdad es que no conozco, pero me olvidé el nombre. Una periodista con demencia. Virología. Virología. Pues, bueno, Nuria Izquierdo es que está investigando directamente para el tratamiento de coronavirus. O sea, que imagínate. Y eso ya hemos visto todo el rato en los medios también. Los matemáticos se unieron para emplearlas, para encontrar, para entender su evolución y todo. Pues ya una de las cosas que también hizo hincapié en el espíritu crítico, en la importancia del espíritu científico, de cuestionarse las cosas, ¿no? Y eso, el análisis de datos. Ahora mismo que nos dan cifras por todas partes, que nosotros mismos somos máquinas generadoras de datos todo el tiempo, pues yo creo que también hay que entender un poco, ¿no? Qué potencial tienen esos datos, aunque tú no te vayas a poner a ser un científico de datos. Pero es importante entender el potencial que eso tiene, qué se puede hacer, ¿no? Con... Se cambió todo eso en algoritmos. O sea, Netflix, Spotify, esos datos, todo eso de ahí detrás son matemáticas. Entonces, para ser un ciudadano educado, ¿no? Para ser un ciudadano libre, ¿no? Eso es, responsable, libre. Responsable, libre, pues hay que saber que se cuece. Totalmente. Vamos aquí ya terminando, que quiero también pasar por aquí por este que es amiguete, José Mí, que es más bueno que todas las cosas. Pero vamos aquí por los profes. Aquí tenemos a Ramón Rodríguez, que es profe, que desde la docencia te contaba eso. También la importancia de razonamiento lógico y ordenado. Pero también, yo siempre pongo una... Cuando reivindicamos la importancia de la matemática en la educación secundaria, siempre está en la pequeña vergüenza que tenemos que se enseña de forma demasiado metódica en muchos aspectos. Y debería ser mucho más creativa. A mí me gusta mucho la palabra creativa, porque es que yo las veo así. Son creativas. Y no sé qué te... ¿Cuál fue la conversación con Ramón? ¿Si fue en esa dirección o cómo fue? Me enseñan la palabra creativa y precisamente una de las cosas que me dijo que me gustó mucho es cómo la matemática también ayuda a entrenar el ojo de manera creativa, ¿no? Toda la importancia que tiene en arte, en diseño, en arquitectura, en entrenarte a ti estéticamente, ¿no? Para, no sé, entender proporciones, identificar figuras. O sea, que en ese sentido, claro, es que te da mucha creatividad, te da agilidad mental, ¿no? Y no sé quién... Bueno, yo misma cuando hice el máster de profesorado, me acuerdo una de las prácticas que le puse a los alumnos fue la típica, ¿no? Identificar estructuras geométricas en edificios, puentes, ¿no? Que sí, la parábola, la catenaria. Entonces, pues sí, claro, yo creo que hay que innovar también a la hora de enseñarlas y de mostrarles la creatividad que tienen y la creatividad que tú puedes obtener gracias a ellas. Ahí está. Y tenemos aquí con medicinas, economistas, y aquí ya dicen todos que no hay que eliminar la matemática, está en la conclusión que le hemos hecho el spoiler ya desde el principio. Pero a mí, Josemi, que ojalá lo tengamos aquí un día, le dije que un día se pasase por aquí y dice que sí, algún día hablaremos con él. Tiene mucho que contar, ¿eh? Tiene mucho que contar sobre matemáticas. Es que él ya es un apasionado de las matemáticas, que eso en medicina no es tan común. Hay un chiste de medicina que me gusta mucho, que es muy malo, como todos los chistes estos frikis, pero decía, ¿cómo diferencia entre un médico y alguien que no es médico? Y dice, pues tú le pones unas estadísticas y el que vomita es el médico. Dice que no le gustan las matemáticas, el que vomita, ¿sabes? No es gracioso, no es gracioso, lo sé. Yo vomitaría si tuviera que enfrentarme de verdad como médico a una situación, no a una estadística, o sea que... Y este fue de los primeros del MIR en su promoción y está ahí en el Hospital General de la Universidad de Alicante. Es decir, la Universidad, no. Hospital General de la Universidad de Alicante. Ah, en Alicante, sí. Sí, está en Alicante y eso. Me gusta mucho esto, que si matemáticas un médico está ciego y mudo. Toma. Claro, porque, por ejemplo, para leer... Bueno, si es que para leer un paper, ¿no? Que se me ocurren pocas profesiones que tengan que estar permanentemente actualizándose como el médico, ¿no? Que tiene que estar leyendo todo lo que sale, que si hay este fármaco súper actualizado, pues leer un paper que incluya todo, gráficos, leer la aplicabilidad de un medicamento, ¿no? Los efectos. Por eso me decía él que sí, que estás ciego y mudo, porque claro, tampoco tienes argumentos, ¿no? Para... Claro. Ni para leer, ni para expresarte... Ni para batir. Ni para basarte en algo y contarlo. Y ya, por último, aquí, Juan Fernández, que es economista. Por supuesto, la economía, al final, son ecuaciones, a veces, caóticas, que no se sabe muy bien cuánto afecta, pero, en general, yo siempre me meto mucho con ellos diciendo que son los que predicen el pasado. No son ecuaciones, pero esos son los malos economistas, ¿eh? En general, se estudian muchas, muchas matemáticas en economía, en ADE. Yo doy clase en ADE y estudian muchas, muchas matemáticas, eso es verdad, eso es verdad. Claro. Tienes que tener también una base importante, sé que al final esa es la conclusión. Eso es. Vamos a ir terminando, que sé que tienes también mucho lío esta tarde. Tengo dos preguntitas y ya dejo a la gente aquí. Si tenéis preguntas, vais haciendo ahora, que las anteriores, yo ya me pierdo en el chat, ya me preguntáis ahora, ¿vale? Lo que queréis preguntarle. Yo tengo dos cosillas. Una, que es lo que... Es que también típica, pero es que tengo curiosidad. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Es decir, ¿qué artículo o qué investigación o qué cositas te gustaría entrar? Escúchame, esto se avisa antes. Eres un buen periodista porque me las haces a saco. Otra cosa que digo siempre a los periodistas, en general siempre odiáis que os hagan preguntas, ¿eh? Tengo una tensión. Son muy de preguntar, pero poco de responder, ¿no? A ver, a ver, pero de saber qué me gustaría escribir, dices. O sea, ¿cuál sería para mí? Sí, ¿cuál sería tu sueño? ¿A seguir o algo que te haría muchísima ilusión? Dímelo si quieres a corto plazo. En plan, pues mira, tengo una cosa pendiente que me gusta mucho. O si quieres más a largo plazo, en plan, pues en 20 años conseguir no sé qué. Eh... A ver, a ver. Pausa publicitaria. ¿Qué piensas? No. A ver, a mí... Es que el artículo del matemático que investiga sobre el cáncer es el ejemplo perfecto del tipo de cosas que más me llena escribir, ¿no? Que algo que sea divulgativo, que tenga trasfondo científico, pero que además impacte en la sociedad. Porque para mí, una de las cosas por las que me gusta el periodismo es porque es un servicio a la sociedad, ¿no? Es un... Entonces, para mí el servicio es mantener a la sociedad informada de cosas que les afecten de verdad directamente. Entonces, pues la verdad, me encantaría poder seguir dando buenas noticias así. Y en particular que las matemáticas son útiles, pues mira, pues para ahora mismo, claro, para encontrar una vacuna contra el coronavirus. Ojalá puedas escribir eso. Eso. Pronto. Mañana. Ojalá puedas escribir mañana. Así que, creo que ese tipo de cosas. También... Eh... Mujeres. También me gustaría dar mucha más visibilidad a mujeres. Hace poco vi el documental de Marian, apellido que no sé pronunciar. Mi Saharia, la tengo aquí arriba. Sí. Ahí está. Hace poco vi el documental de su vida, tan inspirador y tan... Ese tipo de cosas también me gustaría mucho hacerlas, ¿no? Como de ser también altavoz de gente que ha sido importante y que lo va a ser. Descubrir, ¿no? ¿Quién va a dar la nota en matemáticas y en ciencia que hay que reconocer todo ese talento siempre? Joder, qué altruista. Pensaba que iba a decir, yo qué sé, hacer millonaria, tener un trabajo fijo. No va a pasar. Ya, hombre, ya tengo un trabajo fijo. Pero... Es para siempre, ¿no? Ya. Bueno, no, claro. El trabajo fijo para siempre no creo que exista. Pero bueno, yo creo que eso. Igual es altruista, pero es que por eso me dedico a esto. Pues sí, tengo que decir que me encanta. Yo soy muy fan de lo que haces y, en general, de las periodistas científicas que conozco. Digo las periodistas porque son las que más veo que tienen esa vocación y creo que hace falta esa relevancia. Sobre todo porque hacen una labor que a veces es gris, que no, digamos, que no tenéis... Soy el conducto, digamos, para la noticia al final. Que vosotros, muchas veces, para buscar el autor no es fácil. Hay medios que sale tan chiquitín, chiquitín, que dices, ¿pero quién ha sido el autor? Que hay mucho de esa persona ahí dentro. Y también una cosa que me gusta mucho es que el periodismo muchas veces no solamente es el altavoz, sino que repercute en la propia ciencia. Es decir, como esto que estás contando, el caso este del hombre Víctor... Víctor Pérez, sí. Víctor Manuel Pérez. En Colón. Iba a decir Víctor Manuel porque me he quedado con eso por el cantante, pero... Víctor Manuel Pérez. Sí, sí. Yo también soy muy malo con los nombres. Que exacto. Sí, sí. Pues digo eso, que me encanta la divulgación o la comunicación. Que yo, realmente, a mí cuando distinguen en comunicación, periodismo, divulgación... Yo lo meto todo en el mismo saco en inglés. De hecho, es el mismo saco. Se llama Communication of Science y ya está. Y me encanta eso. El periodismo que al final repercute en la propia ciencia. Que despierta a la propia ciencia. Eso pasó con el CSIC. Cuando tuvo esos recortes, que la comunicación del CSIC hizo que repercutiese al final en la propia ciencia del CSIC. Que estaba a punto de desaparecer. Y fue la que despertó. Claro. Eso también me parece súper importante de cara a la sociedad. ¿No? Que luego cuando hay recortes en I+, B+, I o en ciencia, investigación, en todo esto... Ahora yo creo que la sociedad es mucho más consciente y nos quejamos más. Pero antes siempre era como... Te quejas del recorte en educación, ¿no? Te quejas de... Que también, por supuestísimo, hay que quejarse de todo. Sí, sí. Pero si uno... Claro. Pero si uno no tiene esa conciencia, ¿no? Que a lo mejor el periodismo y la comunicación pueden hacer... Uno no puede entender cuál es a lo mejor la importancia de la ciencia para poder... Como tú dices, que luego repercuta de nuevo en la ciencia. Y que todo... Que al final... Pues el mundo funciona así, ¿no? Lo que se mueve es en lo que tiene interés la gente. Así que... Y la última pregunta es que me digas referentes. Me da igual los que... Otra vez no. No me digas... No me pidan más nombres. Nombres propios o conceptos. Yo... O que sea el concepto. Referentes en el periodismo o el medio de referencia o donde... No sé. O matemáticos... Matemáticas. Dime, aparte de María Mizahani, ahí. Sí. Alguna cosita. No te pongas más follones, ¿eh? Es que no. Esto me lo... Cuando la próxima ya sabe. Si son nombres, me lo pides antes porque yo, claro que tengo referentes. Pero es que soy un desastre. A mí me estoy... Me quedo en blanco. A ver, como matemática, pues yo siempre digo Hipatia. Porque me fascina su historia. Me fascina... Tengo por aquí un libro ilustrado suyo, por ejemplo. Me fascina su historia y... Bueno. Como feminista, ¿no? Pues como en su momento que era una mujer de armas tomar que hizo todo lo que tuvo que hacer. Y... Pues eso. Un precedente. Eh... Como medio... Claro, es que tengo que pensar en periodistas científicos. A ver. Ya, eso es complicado. Eso es complicado porque eso... Ya digo, eso es un poquito... No, no, no. Tengo un montón. Pero es que, claro, tampoco me gusta señalar, ¿sabes? Y dejar a los demás... Pues... Vale. Como medio te voy a decir... Te voy a decir SYNC. SYNC. La ciencia de noticias. Me encanta. Que eso es... Bueno, maravilloso. Ahí es que eso sí es ciencia pura y dura. Eso todo lo que hay... Ahí no es que haya una sección que seme ciencia. Es que todas las secciones son las diferentes ciencias. Entonces, pues, no puede ser... No puede ser mejor para un... Para alguien que quiere informarse sobre ciencia. Eh... Y ellos están muy, eso, muy al servicio de la sociedad, ¿no? Como... Como ciencia pública. Así que... Eso me ha gustado, eso me ha gustado mucho. Bien. Se conoce poco. Se salió bien. Se conoce muy poco. Se conoce muy poco. Porque, claro, no tienen esa inversión... O sea, no es un medio... No es un periódico. Es un... Es un medio digital. Pero todo lo que hacen... Ir de allí porque tienen... Es increíble. Todo lo que publican. Sí. Aquí me está diciendo también Galatea. Que... Ah. Joder. Gracias. Es que además... Gracias. Rocío Pérez. Rocío Pérez. Cómo no se me ha ocurrido. Voy a hablar un minuto de Rocío Pérez. Rocío Pérez es la mejor periodista científica de este país. Ya está. Me encanta. Ella está en Maldita Ciencia ahora. Que hacen también una labor importantísima, claro, para luchar contra los bulos. Y además es una persona que me dio una oportunidad muy importante en su momento para que yo empezara a trabajar de esto. Es una tía íntegra, inteligente, original y que cree en lo que hace. Así que... Ya está. No sé quién lo ha dicho, pero gracias porque me acabas de salvar la vida. Porque eso era lo que yo quería decir. Te lo ha dicho Ana Valles. Ana Valles es oro. La tuvimos aquí hace ya un mes, creo. Y... Y me encanta. Yo soy súper fan ya de ella para siempre. Aquí de Nath de Maldita Ciencia. Ya la entrevisté una vez y también me encanta porque... Bueno, ella tiene algunos vídeos de algunas reglas. Mira, cinco claves para diferenciar la ciencia de la pseudociencia. Sí, sí, sí. Y hace una labor que, bueno, está por todos lados. Ya digo, tiene un WhatsApp para responderle y preguntar y tal. Son cosas muy... Sí. Muy potentes, muy potentes. Maldita en general y maldita la ciencia en particular con Rocío es espectacular. Eso es, eso es. Bueno, y aquí me han hecho preguntas. Venga, te voy a leer las preguntas y ya te dejo en paz. Venga, a ver. Que no sean nombres de periodistas, por favor. Dime el nombre. Por favor. ¿Qué eliminarías del sistema educativo y qué reforzarías? Ostras. Claro, eso está bien porque como estamos criticando la LOMLOE, está bien decir, venga, pues ahora no solamente crítica decir qué es o no, sino que qué sí, qué cosas cambiarías. Qué eliminaría y qué reforzaría. Eso es. Eliminaría la rigidez de las asignaturas y de los caminos. Bueno, porque creo, y eso va añadido a que implementaría, por ejemplo, si yo pienso en la universidad en Estados Unidos, que en Estados Unidos no es tan cerrado como aquí. Tú eliges una carrera, pero luego puedes coger asignaturas de cosas súper varias pintas. O sea, tú puedes estar estudiando matemáticas y meterte en una asignatura de arte. Entonces, yo entiendo que eso, o sea, en el sistema educativo de universitarios creo que sí que se puede hacer, aquí en España también, en el sistema educativo más inferior, secundario y primario, pues es más complicado. Pero bueno, yo creo que debería orientarse todo a que no fuera todo tan rígido, a que eso también sería mucho más motivado para el alumno, ¿no? Poder elegir más el tipo de cosas que le gusten sin quitar, por supuesto, las cosas fundamentales como las matemáticas, pero sí que reorientarlo todo y hacer conexiones. O sea, es que todo se puede conectar. O sea, que yo creo que debería conectarse todo más para que fuera más flexible y más motivador para el alumno, que al final lo importante también es que el alumno quiera estudiar y no esté ahí obligado. Eso es horrible. Eso es. Aquí me pregunta Angostos que es de Zaragoza y le han dado una Seneca para la Universidad de Murcia. Yo tuve una Seneca también. Yo empecé a investigar con una Seneca, una beca de la Seneca, y si recomienda la carrera... Lo vas a pasar bien en Murcia. Sí, eso ya digo. Murcia es la gran desconocida, que cuando estás en Madrid, tú que estás en Madrid también, te hablan de Murcia como si fuese eso, yo que sé, un campo. Oye, que estamos civilizados, eh, a veces. Hay que retirar y eso. Sí, votamos a veces regular, pero bueno, el resto lo hacemos bien. Dice que si recomienda la carrera en Murcia, la recomendamos. ¿Tú qué dices? Tú primero, venga. No, joder. Pues yo sí la recomiendo. Sinceramente sí, es muy mejorable, muy, muy, muy mejorable. Pero hay peores, también he conocido muchas peores, muchos sitios peores. Y sí que veo que se están adaptando cada vez más. Pascual, Lucas, que lo tuvimos ahí. Pelucas. Pelucas, que era en su correo electrónico. Pelucas. Pues es el actual decano y está haciendo cosas para dar un paso más a la matemática más de empresa, ligadas a la empresa o matemática aplicada, que no sea solamente... Porque claro, hay grupos de investigación de excelencia, grupos de excelencia, tanto el de álgebra, el de geometría, no sé si el de análisis funcional también. Tienen grupos de excelencia, por todos lados son muy buenos, pero faltaba ese punto, un poco de estar pegado a la sociedad. Les faltaban profesores asociados, que como yo soy asociado, barro un poco para casa. Los asociados, digamos, que trabajan en otro sitio y te llevan un poco la realidad a la universidad. Y ahí faltaba, digamos, que hay muchos dinosaurios. No sé tú. Sí, claro. Yo creo que en el término medio está la virtud, ¿no? Una universidad entre dinosaurios, como tú dices, y profesores más apegados al mundo real, estaría muy bien. Yo también la recomendaría. Pues sí, claro. Es que esta mañana lo hablaba con Camacho, con José Antonio Camacho, mi compañero de la carrera. José Antonio Camacho se llama, no me acuerdo. ¿En serio se llama así? Sí, sí, sí. José Antonio Camacho. Luego le pasaré esto para que vea. Hola. Hola, José Antonio Camacho. Hola, José Antonio. Y justo esta mañana lo hablaba con él, porque estábamos hablando de nuestra futura quedada en verano, ¿no? Como que siempre nos seguimos juntando los compañeros. Y es que, y dejemos lo mismo, volveríamos a repetirlo. Entonces, si lo vuelvo a repetir, lo recomiendo, claro. Porque cada uno, bueno, pues vive la experiencia de una manera. Pero la época universitaria es tan buena y en Murcia hay muy buena gente y también hay muy buenos profesores. O sea que yo sí la recomendaría. Hay que venir. No sé si hay unas preguntas, si no, ya. Mira, dice, opinión sobre la baja. Tasa de mu... Ah, mira, eso es una pregunta que siempre se lo dice a Ana Valles, se lo dice también a Patricia Contreras. Ahí, de Lizemar. Y también te lo quería preguntar a ti, que encima, en el periodismo científico, como has dicho antes, también hay muy poco gente que venga de ciencia, por lo menos de matemáticas. Has dicho que solamente conoces a Agatha Timón y al chico este que... Que, por supuesto, no recordamos su nombre. No porque no queramos, sino porque no sale, no sale. No, no. Hay demasiadas matemáticas por aquí y no va a recordar nombres. La pregunta es esa de por qué en matemáticas se empiezan siendo más o menos de forma paritaria hombres y mujeres, pero se va diluyendo con respecto a cómo se escala en el ámbito académico. Es decir, en investigadoras o, en general, en el ámbito laboral también pasa mucho. ¿Por qué? ¿O cómo lo has vivido tú? Bueno, la respuesta técnica es el texto de que está y el efecto Matilda, ¿no? Que ya sabemos todos lo difícil. ¿Efecto Matilda? Pues mira, eso me lo vas a contar porque no lo conozco. Pues muy bien, porque ahora mismo... Es broma, es broma. Pues... Te has acordado del nombre, ¿eh? El efecto Matilda. Me he acordado del nombre, pero aquí tirándome el pisto... No, es que... Es que he escrito mucho sobre eso también. Ese... Pero, ¿por quién era esto? Es que no quiero... Odio decir información incorrecta. Es el prejuicio en contra... No me acuerdo del apellido. Si es de Margaret Rossiter... Del 93. De la historiadora de la ciencia, Margaret Rossiter. Pero, ¿y por qué mujer era esto? Es que no puedo, como periodista... Matilda Joslin Gage. Aquí está. Matilda Joslin Gage. Vale. Matilda, que quería decir eso. Quería decir el nombre de... Precisamente, para no opacar su nombre, quería decirlo. Pues es el efecto de invisibilizar los méritos de las mujeres. Que esto es una cosa... Que mira, ese es otro artículo que me encantó escribir, que fue el primer artículo que publiqué. Que era sobre mujeres opacadas por sus compañeros o maridos. Porque eso es así. O sea, históricamente, pues son muchísimas las mujeres que no se han llevado el Nobel. Que no han tenido trabajo en un laboratorio. Porque, sí. Es que ese... Ese también es para recordarlo y sacarlo a la luz muchas veces. Porque ese efecto hace eso. Hace que el reconocimiento se lo lleve siempre un hombre. Que cuando sea del hombre, pues por supuesto que se lo lleve. Claro. Y cuando sea de la mujer, pues también. Entonces, ese efecto hace también que una se desmotive, ¿no? Que diga, pero a ver, para qué... Bastante complicada es una carrera de ciencias, ¿no? O de investigación. El texto de cristal, la conciliación familiar. Que eso es así. Y mientras que no se encuentre una manera de solucionarlo de verdad, pues ahí estará. Como para que encima siempre sea la figura masculina la que suele resaltar. También se hace... Eso pasa mucho también con el tema, por ejemplo, del orden de los nombres. Un paper. Que también, ¿sabes? El no poner a la mujer ahí en primer lugar ya parece... Bueno, esto no lo digo yo. Me lo estoy inventando. Estas estadísticas que por ahí habrá. Sí, sí, sí. Que ya no me acuerdo. Eso sí. Es una guerra. Es como que es la ayudante. Lo típico. No es la ayudante, es la secretaria. No es la investigadora principal o no tiene una fuerza ahí en... Entonces, por eso hay que sacar a las Matildas a la luz. Y sacar a las investigadoras a la luz. Qué guay. No lo conocía, ya digo. Efecto Matilda por Matilda... Jocelyn Gates. Jocelyn Gates. Jocelyn Gates. Una segunda opción. Buah, pues es que yo estaba entre estudiar Matemáticas y estudiar Historia, Literatura, Arte, Periodismo... O sea, cosas muy alejadas. O sea, que ahora yo creo que no me arrepiento de nada de lo que he hecho en la vida. O de casi nada. Así que lo volveré a estudiar para volver a estar donde estoy ahora. Y si no, o si pudiera, pues sí, estudiaría algo de letras. Porque hay que estar siempre en ambos lados de la orilla. Porque es el mismo mar todo, que es el conocimiento, ¿no? Qué bonito me ha quedado esto. Entonces, pues letras y ciencias hay que... Yo creo que hay que saber un poco de todo. Así que estudiaría algo más de letras puras. Qué bueno, qué bueno. Y también una cosa que me ha sorprendido es que no me hayas dicho, como ilusión tuya, escribir un libro. Que joder, que te pega un montón. Ah, bueno. Seguro que vas a escribir un libro. A ver, claro. Esa pregunta... Pues es que es el sueño en mi vida. ¿Qué te puedo decir? El sueño en mi vida es publicar un libro. Así que... Pero es como antes me estabas preguntando a nivel laboral, y casi no lo asocio como con algo laboral, porque es una cosa más de sueño, ¿no? De personal, ¿no? Más personal que laboral. Por eso no lo he pensado. Pero sí, pues aquí, ojalá, ¿sabes? Ojalá después de decirlo aquí, pues eso pase. En algún momento. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué te gustaría? Porque yo una cosa te digo de la divulgación, que yo me enamoré de la divulgación. Tienes libros, tú tienes libros, ¿eh? Sí, yo tengo uno y cosas... Yo lo tengo. ¿Si lo tienes por ahí? ¡Ah, qué bien! ¡Claro! En la feria de libros me lo firmaste. Ah, que es verdad. Ostras, que fue guay. Encima llegué súper tarde. Sí, ya hace tarde. Sí, eso me suena un poco de algo. Sí, sí. Y sí, verdad, verdad. Me acuerdo que estabas ahí, que estaba súper nervioso. Y digo, ¿qué hago yo en la feria del Libro de Madrid? No va a venir nadie. Y vino, bueno, vino una viaja de gente. Estuvo bien, estuvo bien. Ojeceo, gente. Sí, sí. Tengo que decir que lo que más me gusta de la divulgación, lo que me enamoró es que aprendo cosas todos los días. Es decir, a mí lo que más me gusta de la vida en general es aprender y disfrutar. Disfruto aprendiendo y aprendo disfrutando y eso ya es el combo perfecto. Por ejemplo, esto que me comentas del efecto Matilda, pues ya, hoy me voy contentísimo. Y el artículo este que del día este, el de las científicas de la sombra. Del día de la mujer en la ciencia, sí. Sí, a mí me pasa que me encanta descubrirlo porque lo veo como un secreto escondido. O sea, es como cuando jugas al skate room y descubres algo y dices, te estimula por eso porque dices, ¿cómo puede ser que no sepa yo esto? O que no se sepa en general, pero que no me haya enterado hasta ahora. Es una cosa muy chula. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, es lo que más me gusta del periodismo, aprender cada día de cosas, hablar con gente interesante y que te enseñen porque qué puede haber mejor, ¿no? Que estar todo el tiempo aprendiendo. Eso es. Uno tiene que estar ahí ávido de curiosidad y de seguir creciendo. Eso es. Maravilloso. ¿Y qué cosas te quedan cuando tú hablas con una persona una hora y se queda en un parrafito? ¿No te quedas ahí la sensación de cuántas cosas puede contar y cuántas cosas me quedo para mí? Claro. A ver, intento un poco medir. Si es una hora de entrevista, no va a salir un párrafo. Habrá que contar algo más. Pero depende. A veces te topas con gente que se enrolla más y que cuesta sacarle algo ahí más brillante. Pero otras veces te encuentras con gente que dices, es que para este hombre yo podría escribir un libro. Para esta mujer, para este premio, para este investigador. Dices que podría... Hay gente muy interesante ahí fuera. Lo cual es bueno, porque así nos acaban las historias que contar. Uy, qué frase más bonita. Esta última frase me la voy a poner ahí de... Te estoy regalando... Te estoy regalando frases todo el rato. Epitáfio, epitáfio. Aprender no cotizar, me dicen por aquí. Eso es. Muy bien. Ojalá cotizara, también te digo. Ostras. Porque... Que también cotizara. Iría un mundo mucho mejor, si es verdad. Bueno, Patricia, muchas gracias, de verdad. Ya sé que me hace ilusión siempre verte. Cuando sea en persona mucho mejor. Que ya... Avísame. Ya sabes. Eso. Yo en Madrid voy a... En julio. Ya nos veremos por ahí. Y que te vayas siempre así de bien. Y que no pares. No pares. No pares nunca. Muchísimas gracias. Estaba mirando y ya se ha terminado. Pues se me ha hecho súper rápido. Qué agradable. Gracias, de verdad, por querer siempre contar conmigo y hablar. Que para mí es un placer. Que no puedo sentir más conexión con lo que nos gusta hacer, ¿no? Así que me siento en casa siempre. Tú invítame siempre que quieras y... Que sí, que sí. Eres de las pocas personas de mi vida que puedo hablar de todas las cosas que he vivido, ¿sabes? Porque... Claro. Con Summer y esta gente soy el pesado que estoy con mis cosas de la divulgación. Con los divulgadores hay cosas que soy el matemático pesado. Pero contigo comparto casi todas las afinidades. No sé si la música también te va a ti. Y... Sí, sí. Tocarnos. Yo soy una absolutamente inútil. Es lo que voy diciendo el aspecto musical. Pero la disfruto mucho. Me encanta el concierto. Eso sí. Ahí también lo compartimos. Lo compartimos. Patricia, muchas gracias. Ha sido un placer y gracias a la gente que nos ha visto y todo eso. Eso se dice, ¿no? En esta plataforma. Eso es. Que yo soy una boomer también, en ese sentido. Y un saludo a mi madre y todas estas cosas. Sí. Además, espero que me hayas visto y nada. Muchas gracias, Santi. Un placer. Gracias, Patricia. Un beso. Un beso. Adiós. La he cortado. La he cortado así. De mala manera, eh. Pero... Vale, la gracia sea en persona, eh. Muy bien. ¿Os ha gustado? Me ha gustado también un ratico. Después, ya digo... Le voy a decir de aquí. Que es súper maja, eh. Pues sí. Sí que es súper maja. Bueno, pues ya está. Esta charla la subiré a YouTube también. Que estoy subiendo las charlas. Así que si estáis ahí, muchas gracias por aguantar hasta aquí. Y por la inducción N más 1. Dejo de grabar. Si te ha gustado. Rítima ya. Bienes. Ai nine días. Dos. 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 Gracias.